Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar Siri en cualquier iPhone. Aquí tenemos el iPhone XR, y bueno, no pasa nada en cada iOS, hay que hacer lo mismo, entonces para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo buscamos la pestaña Siri Buscar, la pulsamos, y bueno, ahora activamos las dos primeras opciones, activar al oír Oye Siri y al pulsar el botón lateral, bueno, pulsamos Activar Siri, y después de eso, bueno, aquí pulsamos Continuar, y bueno, seguimos las instrucciones, Oye Siri, Oye Siri envía un mensaje, Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Oye Siri, pon un temporizador de 3 minutos. Oye Siri, pon Música. Bueno, luego pulsamos OK, y ya está, las opciones, bueno, y la opción de Siri ya está activada, más abajo podemos cambiar el idioma de Siri, aquí podemos también cambiar y descargar más voces de Siri, y bueno, si queremos borrar el historial de Siri dictado, pulsamos aquí, confirmamos eliminar el historial, y bueno, para usar el, bueno, la opción de Siri, hay que mantener presionado el botón, bueno, lateral, el botón de encendido, así, dos segundos, y ya podemos, bueno, decir algo al Siri. Bueno, vamos a probarlo, mantenemos presionado el botón, oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Bueno, y como ves, ya tenemos la respuesta. Muchas gracias por ver el video, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.